Se va a venir en el centro, arranca Nacional, envío desde la izquierda, llega el centro, saca Deportivo, le queda Rodríguez, viene el cabezazo, ¡Gol Ramírez! ¡Gol! Gol de Ramírez para Nacional, gol de Nacional 1-0, en la última más del primer tiempo, llegó desde arriba, en una segunda instancia después de que intentó lo guiar nuevamente a Ramírez con el golpe de cabeza. Gol, en el primero está ganando Nacional 1-0. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y con la pelota quieta, que a este equipo de Álvaro Gutiérrez le ha dado muchas satisfacciones, vino la pelota al área después del tiro de esquina, es Jonathan Rodríguez que con una volea la mete nuevamente en el área chica y el cóler Ramírez, como las viejas palomitas, las de antes, de la que se utilizaban en el viejo fútbol uruguayo, se tira hacia adelante Rosa, apenas la pelota y la manda a guardar otro gol para el colo, Ramírez se pone en ventaja Nacional. Y hay que admitir cuando vuelve, cierra de la boca ese, me acerró Nacional totalmente con esta jugada que vente de pelota quieta, que es el fuerte, el conjunto de Álvaro Gutiérrez primero que tuvo Loguera, se lo había sacado Reyes, pero Reyes tampoco es Superman, y lo volvieron a dejar solo, cabeceo Ramírez esta vez, y a la belga Nacional Bucero. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Acá la vuelve a tomar el conjunto tricolor, está soltando por la mitad de la cancha el Toro Rodríguez, la suelta para Luzano, el pase al medio, descarga, viene el color Ramírez, viene para Perero, a ver que hace Perero, mete una magra, engancha hacia afuera, viene el segundo, palo, golpe de cabeza, palo de nuevo, gol, gol, gol Martínez, gol de Federico Martínez, el segundo del bolso, y en una jugada que le exigió cabecear dos veces, la manda después de haberla estallado contra el palo, 2 a 0, mete el segundo Federico Martínez, extiende la ventaja Nacional. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y bueno, ahí Federico Martínez cumpliendo con la ley de los dos cabezazos en el área, son gol, bueno, lo curioso es que los dos cabezazos fueron por parte del delantero, buen centro, al segundo palo por parte de Gastón Pereiro, en lo único que ha hecho durante el partido, el número 20 tricolor le gana justamente la posición al lateral derecho del equipo del Deportivo Maldonado, Federico Martínez que se tira en palomita, la pelota pega en el palo y desde el piso mismo, con una otra especie de palomita, doble paloma y pelota a guardar, se pone en ventaja Nacional, ya con una ventaja más que indescontable, le diría. Le diría incluso triple paloma, porque ya el gol anterior había sido por la misma vía, tirándose a buscar un cabezazo, en aquel caso Ramírez, ahora le podemos decir la foquita a Martínez, porque fue un gesto técnico similar, el de la foca desde el piso, levantándose, elevando la cabeza para poder dar ese segundo impacto en el balón y ahora Nacional, a través del juego aéreo, por decirlo de alguna forma, le está haciendo 2 a 0 a un Deportivo Maldonado que hace agua ahí en la defensa. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoenline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Y acá se viene nuevamente el conjunto de Colto, el pase por el medio, intenta pasar, marca bien el Toro Rodríguez, le va a quedar arriba, atención, se viene el colo, puede estar bien el tercero, va Nacional, está, 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 gol, gol de Treza, gol. Gol de Nacional, liquida, liquida de contragolpes, solo quedó, se metió en el área, luchó contra 2, se la tiró por arriba, pegó en el techo, pero desde adentro del arco, envolvió la red, la pelota divina dentro del arco, está ganando Nacional, ahora por 3 a, 3 a 0. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Tremenda corrida de Treza, una muy buena recuperación ahí en la mitad de la cancha por parte de Federico Martínez, ahí que en el centro, justo mismo del campo, lo habilita de buena manera Alfonso Treza que vino con una tromba. Como más le queda, como mejor le queda justamente cómodo en la jugada al puntero, tricolor, fijó con potencia, con la velocidad que lo caracteriza y definió como pocas veces ante la salida del arquero, liquida, ahora sí las acciones, el equipo tricolor cierra el encuentro, un 3 a 0 contundente. Y un gol que describe lo que es el Nacional de Álvaro Gutiérrez, claramente, recuperación de pelota, 3 pases y en el medio está el toque de esa hora, que para mí es magnífico, como pone el cuerpo, aguanta el balón, gira y cede en carrera para Treza, que simplemente la tira hacia adelante, aprovecha su velocidad para correr y marcar lo que es un partido absolutamente liquidado con el tercero para el Nacional, que ahora gana 3 a 0. Estás escuchando Fútbol Multimedia por Montevideo Online.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Justito terminaba allí recuperando el equipo de deporte, va tocando por la izquierda, marca Nacional, presiona, atención con Treza, se viene Treza, el pase al medio, adentro del área, busca el cuarto, el pase de taco, le quedó al colo, puede estar, sigue con ella, mirá, gol, 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 Damiani, GOL, GOL, Damiani, GOL, GOL del Colo Damiani, que marca el cuarto del partido, en 85 minutos de juego, extiende la ventaja, ahí está el Colo Damiani 4 a 0. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir al fútbol. Y lo asistió Zapata, el que si no le agarra la empata, gran definición ahí de Damiani, bien asistido también por Treza, que entró bien al campo de juego, que convirtió un gol, y ahora participa de la jugada un muy lindo taco ahí de Federico Martínez, dejándolo a Damiani pronto para definir la pelea de buena manera, también el delantero, el joven delantero tricolor, que había convertido un gol muy importante ante el Inter de Porto Alegre, y acá convierte por el torneo intermedio, liquida las acciones que hace rato están liquidadas por parte del equipo tricolor, pero suma un nuevo tanto al marcador, gana 4 a 0 Nacional. Y el que no le importe el guiso de Mondongo es a Damiani, exactamente, que entró ahí al área y definió una vez más, otra vez marcando goles, este juvenil que parece como una nueva incorporación para Nacional en cuanto a la importancia que está teniendo en el plantel, marcando goles ahora para sentenciar un 4 a 0 de un partido que de sentenciado se tenía un montón hace rato. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.